Tenemos a alguien que nos puede hablar de salud mental, creo que desde el despacho de la primera dama tenemos con nosotros un psicólogo, ¿no? Psiquiatra. ¿Siquiatra? Ay, no, ¿qué es mejor? Sí, así es. Sí, ¿qué es mejor? ¿Sicólogo o psiquiatra? Va lo mismo, la diferencia es que el psiquiatra es médico y ve la enfermedad desde el punto de vista clínico y lo que lo maneja desde el punto de vista psicológico y con fármacos. Sí, y tenemos también con nosotros a nuestro psicólogo y psiquiatra y loquero de cabecera, el señor Hanoi, ¿verdad, Hanoi? ¿Está por ahí? Estamos por aquí. Licenciado Hanoi Vargas. Gracias. Caballero, que está con nosotros desde el despacho de la primera dama, entiendo que tienen para nosotros pues un mensaje quizá de aliento y consejo y consideraciones ante estas situaciones de estrés que estamos viviendo todos, ¿eh? Adelante. Claro que sí, Ruki, Iván, Hanoi, un placer, gracias. Igual para mí. Pues el mensaje que tenemos es llevar noticias positivas dentro de las noticias positivas que estamos llevando, pues hacerle contar a la población que cuenta con el apoyo del despacho de la primera dama, la persona de doña Cándida, que también está dando respuesta a las medidas que está tomando nuestro señor presidente con todo lo que tiene que ver con esta pandemia que nos afecta. Y pues hemos visto y sabemos todo que la salud mental es una parte esencial de esto. Y pues esto se está haciendo a través de RECIDE, que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Desarrollo Humano, a través del Departamento de Salud Mental. Estamos todos los psicólogos, psiquiatras del Servicio Nacional de Salud de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, dando el servicio por la línea de ayuda asterisco 462. Y de igual forma se han facilitado los teléfonos de forma personal a través de las vías de las redes sociales. Entre estas redes sociales está la de RECIDE, que es arroba RECIDE Mente, la red social también del despacho, en donde pues queremos llevar el mensaje de que cuentan con nosotros. Hemos dado el soporte a la población de la nueva barquita con el huerto que contamos en RECIDE, que RECIDE cuenta con un huerto que se utiliza para la labor terapia. Donamos los insumos que se han cosechado, porque a pesar de no estar presente allá, el personal técnico del huerto sigue trabajando. Y se hizo la donación a través del patronato de la nueva barquita a la población de allá, de la nueva barquita, para ayudar. De igual forma se le ha garantizado la medicación, ya que sabemos que descontinuando el tratamiento, esto pone a las personas en riesgo de que a pesar de lo que estamos viviendo, pues por falta del tratamiento que haya una crisis. Y se ha garantizado pues darle continuidad a ese tratamiento. Doctor, doctor López, le quiero pedir algo, como una dinámica, una dinámica que nos debe funcionar. Ojalá podamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas sin que pierda la sustancia lo más rapidita posible para agotar muchas inquietudes. Y rusquen a ver qué inquietudes tiene la gente en sus casas. Adelante, Janoy, por favor. A dos centros de distancia, empezarán a tirarme agua para separarlos. ¿Y qué es lo que yo estoy oyendo? Adelante, Janoy. Sí. Parece que Janoy tiene un delay. La señal está un poquito mala. Bueno, rusquen, vamos a ver cómo pueden participar la gente en su casa. Estos son momentos, vamos a aprovechar al psiquiatra y por eso hemos cedido, por eso hemos cedido este espacio de manera gratuita. Desde que el despacho de la primera dama nos pidió esto para contribuir con mucha gente. Y el asunto de la salud mental en estos tiempos de encerramiento. Que es bien complicado, sobre todo para gente con perfiles, con perfiles muy delicados. Hay gente que sufre de depresión. Hay gente con adicción. Entonces, estos encerramientos yo creo que intensifican el problema. ¿Verdad, doctor López? Asimismo es. Y hemos visto que las estadísticas que llevamos en la línea de ayuda, como es de esperarse, las mujeres tienen más acceso y buscan a la ayuda. Un 68% han sido mujeres que buscan el servicio y un 32% han sido los hombres. El personal de salud, de igual forma, tiene un grupo exclusivo que le da el servicio a ellos y de igual forma también las personas que han perdido un familiar por la enfermedad. Es decir, que se ha pensado en toda la población, desde los diversos grupos de personas que se pueden ver afectados, para darle garantía a su salud mental. Ya que sabemos que esta situación nos está afectando a todos. De igual forma, hacerte saber que las razones por las cuales las personas están buscando el servicio, en su mayoría, son por signos y síntomas de ansiedad. Que la ansiedad no es más que esa sensación inminente de que algo va a pasar y me puede producir taquicardia, sudoración en las manos. Luego también van los trastornos del sueño, que ha sido la segunda causa por la cual las personas han tenido acceso al servicio. Hemos tratado de, psiquiatra al fin, de resolver, ayudar a la población a resolver sus problemas con los consejos y las ayudas pertinentes para evitar crear una dependencia. Pues la mayoría de las veces el temor que se tiene siempre cuando se visita un psiquiatra es que si la pastilla que me van a poner me va a crear una dependencia o voy a tener que utilizarla por el resto de mi vida. Hanoi, adelante Hanoi. Sí, quiero observar que es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud la realidad psicológica que se está dando con muchas personas. De hecho, empieza a hacer un cambio en los conceptos. Es decir, ellos están promoviendo que en vez de hablarse de distanciamiento social, se diga distanciamiento físico. Para no irle creando la idea a las personas de que producto de esta realidad necesariamente tenemos que estar desconectados afectivamente. Y esto es así porque la parte afectiva es muy importante en los seres humanos. Y nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo los dominicanos, a ser muy efusivos y a ser muy básicamente compenetrados a nivel familiar. Pero sobre todo esta realidad, quiero señalar, que está afectando a la población vulnerable desde el punto de vista de la letalidad del virus. Estamos hablando de personas mayores de 60 años que básicamente bajo la ansiedad, el temor de contraer el virus, se encuentran más encerrados, es decir, más aislados, más vigilantes, ansiosos con respecto a la posibilidad de contraer el virus por la sensación de amenaza que ellos están experimentando. Entonces, esto da como resultado que estén más recogidos. Entonces, se une a ello que a diferencia de los jóvenes que están muy adaptados a la tecnología y que básicamente es una costumbre tener un tipo de contacto virtual. En el caso de las personas mayores, tú la ves que ahora es que están desarrollando este tipo de estrategia, de iniciativa. Que dicho sea de paso, una propuesta que tenemos llamada El Huésped, promovemos ese acompañamiento psicológico a la población básicamente envejeciente. Porque es la que está ahora mismo recibiendo más el impacto desde el punto de vista psicológico. Otros también son los médicos que tienen la dificultad de no poder tener la receptividad o recepción normal que tenían con sus hijos, con su esposa, porque está la sensación de amenaza y de preocupación por parte de ellos. Entonces, tenemos una situación fuerte a nivel de la salud mental que toca muchos componentes y que hemos mencionado dos de ellos que son básicos y fundamentales. Y felicitamos a Salud Pública que se está preocupando. A través del Codopsi hay una propuesta y una actividad conjunta de llevar mensajes a los proveedores de salud, de aliento, de motivación y darle accesibilidad a lo que son los servicios de salud mental si los necesitan. Bien, Hanoi. Yo quiero, con el perdón de los expertos, Ruskin, ¿me escuchas? Perfectamente, señor. Sí, me gustaría ir con Ruskin y ver si podemos hacer una interactuación con la gente. Y más adelante quiero ponerle a los expertos estas imágenes que estábamos viendo que nos indignó. Quiero pedir disculpas como me expresé. Realmente me indignan muchas cosas porque tenemos día por día diciendo y vemos que empeora. Pero quiero pedirles disculpas a las familias que están en este momento por cómo me expresé. Pero entiéndanme que me indignan muchas cosas por cosas que uno ve que pueden venir. Me duelen, me indignan. Todos sentimos lo mismo, Iván. Todos sentimos lo mismo. La forma. El fondo lo mantengo. El fondo no me arrepiento. La forma sí. Entonces yo quiero que vayamos, Ruskin, a ver si la gente tiene inquietudes. Quiero que la gente participe. Bueno, vamos a invitarle a las personas que nos pueden llamar. Vamos a hacer ese arreglo ahí. Nos pueden llamar al showcontigo.com. O escribir. Sí, o nos pueden escribir también y llamarnos al showcontigo.com a través de Skype para que le hagan preguntas a los psicólogos y psiquiatras que tenemos aquí. Se engalana el show del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!